Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando, sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Volve al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Hoy voy al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila Aguándome Los muchachos están invitándome a salir Lo paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiándome Que donde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos caíó Ayer me quedaba un por ciento pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo Para ti ya no tengo tiempo Cambia hasta de reloj Dime que nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Siempre hasta el amor La cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue ALB Por ti dejé de tomar malas decisiones No vas a jugar con mis emociones Me gasté el plan A El plan B El plan C Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más Porque ahora apenas lo que tú me das Te dije ALB porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque en verdad Quiero un futuro contigo Solo contigo Y te fuiste rápido como un deportivo Ahora en la disco es que pido mi afectivo Y pa' cupido tengo un puerno de chivo Bebé deja que me soltaste Un tequila y un gallito me sirvieron de rescate Ay si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo pero déjame encontrarte Que ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue De ALB Y eso es Grupo Rotter Awesome baby Yeah Arcángel la maravilla Y ahora sin ti me va mejor Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés Cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue Que por tu culpa esto se fue ALB Y ahora sin ti me va mejor Laőre Y ahora sin ti me va mejor Que por tu culpa esto se fue Te escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvas, que vuelvas, que vuelvas Ya no sé disimular Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez en el aire, no es suficiente para convencerme de que si te vas, te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires, como te explico que no se olvidar, ya no se disimular, te amo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, algo en ti quiero volver y algo en mi te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, tú eres mi desculpa, la perdida, quédate otra vez, quédate otra vez, Dime qué te pasó, porque te noto fría, tus besos ya no saben a lo que sabían, sigues durmiendo en mi cama, pero la siento vacía, Dime qué te pasó, ya no eres el de Parece que esto para ti no es importante Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte, ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Esto ya no da más Esto ya no dio más Pusiste el final entre paréntesis Tu boca me niega lo que dice tu mirada Tus manos no calientan cuando me tocas la piel Esa manera de besar no sabe a nada, el que te abraza soy yo Pero estás pensando en él Y tú Ya lo diste por perdido, solo ser sincero te lo pido Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos Está doliando y tú no sabes cuánto Por culpa tuya se congeló el cuarto Cada palabra me hiere, no creo que me recupere Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más Antes venía sin llamarte, ahora sin avisarte vas Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más Ya no hace falta que a paréntesis Pusiste el final entre paréntesis Esto ya no da más Esto ya no da más Esto ya no dio más Pusiste el final entre paréntesis Eso es Grupo Rondera Con la Loba Si de pronto alguien de aquí tuvo mal día Deje que yo les cuente Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos ¡Ey! Como siempre Solo por hoy amor Solo por hoy Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Y eso es Grupo Frontera Y qué personajes Yachay Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Tenerte de nuevo en mis fantasías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente Yo se como quererte Dime que si Dime que si Dime que si Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, 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 lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por ahí en Tulum Pero sé que tu jora no te hace turun turun Bebé, estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile si tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile si tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y eso es Grupo Ronde Chau Y la doble P De ayer Bebé, llegó nuestro momento Él te compró un Rolex Pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones Pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas Que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió Mami, tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano Que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y ahí fue el bar chiquitito Y eso es Grupo Fronte De Aritza Y su licencia Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Pero no me duele el alma cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Fierro Fierro Áneme De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y fuerza rígida, compadre Fierro, pues, márquenle como Carlos Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pasé otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo se como quererte Dime que si, dime que si Voy a tenerte Vente, 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 vente Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, 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 lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo, de abajo me pesa De abajo me pesa No pienso humillarme Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Si estoy tomando Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas De llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Volví al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí Ya entendí Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y Puro Grupo Firme Oiga Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya Y entendí Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor Conclusión a ella le tengo amor Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú ya has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedan por ciento Y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hey, hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Hey, hey, viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Los muchachos están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiándome Que dónde la pedo hoy pero Me quedo un por ciento Y los haré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco salgo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y eso es Grupo Frontera